La Catedral de Toledo ha sido testigo de la ordenación episcopal de Ángel Fernández Collado como nuevo obispo auxiliar. Representantes de todas las instituciones políticas se dieron cita, junto a personalidades eclesiásticas de la provincia de Toledo. La ceremonia ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Hacer el trabajo de obispo es algo hermoso, sobre todo cuando uno no busca aquel trabajo o lo busca como algo distinto a lo que quiere Cristo y su Iglesia. Ah, entonces no es tan bonito. Eso no es del Señor. Pero cuando él llama a un presbítero para ser un obispo, esto es hermoso. Ángel Fernández Collado fue nombrado por el Papa Francisco el pasado mes de junio. El nuevo obispo auxiliar de Toledo nació en los Cerralbos, provincia de Toledo, hace 61 años. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en Toledo, donde ha recibido varios nombramientos hasta el año 2015.